Se viene un partido muy difícil, lo habíamos trabajado un poco de lo que podemos hacer el día martes, así que es un poco eso también, ¿no? Si bien es cierto no pudimos ganar, por ahí tenemos que seguir corrigiendo errores, así que con muchas ganas de mostrarme en el partido que se viene a dar todo, así que estamos esperando con todas las expectativas, ahora vamos a ver videos para analizar detalles 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 del partido que hemos tenido con Estados Unidos, así que vamos por eso. ¿Cómo ves este partido contra Colombia? No, un partido duro, complicado, Colombia es un rival muy fuerte, pero creo que nosotros no tenemos que temerle a nadie, así que vamos por ganar, ¿no? Defensivamente, ¿cómo viste el equipo contra Estados Unidos? No, bueno, bien, ¿no? Creo que nos estamos acomodando bien, faltan cositas que trabajar nomás, que son corregibles y a mejorar, estos partidos no sirven, ¿no? Bueno, hacer lo que nosotros vamos a hacer, buen fútbol y no cometer errores, nada más. Hoy día Gareca les habló antes de la práctica, ¿qué les dijo? Nada, estamos tranquilos y te vamos a tener una revancha del día martes.